Esto no va a ser fácil. Vosotros ya lo sabéis. Estábamos en plena actuación y todo se ha apagado. No hay música, no hay luces. Silencio. No, no va a ser fácil. Pero ¿cuándo lo ha sido? Nunca ha sido fácil trabajar en la sombra. Lejos de casa, lejos de la familia. Trabajar bajo presión. Cargar con todo el peso. Ser la persona a la que todos miran cuando algo no va bien. No, nunca ha sido fácil. Pero solo vosotros tenéis ese poder. Un poder que aparece cuando trabajáis unidos. Solo vosotros podéis hacer que volvamos a reunirnos. A olvidarnos de todo. Que volvamos a levantarnos. Solo vosotros podéis hacer que comience el espectáculo de nuevo. No va a ser fácil. No. Por eso el mundo necesitará personas extraordinarias. Por eso millones de personas os van a volver a necesitar. Ahora llega vuestro turno. Los aplausos volverán a ser para vosotros. Preparaos. Para hacer lo que siempre hemos hecho. Pero esta vez para hacerlo como nunca.